El pie diabético es un conjunto de lesiones tróficas distales de los miembros inferiores, cuya aparición depende de la neuropatía y de la angiopatía. Como les decía, lo primero que aparece entre las complicaciones crónicas es la neuropatía diabética con alteración de la sensibilidad. Luego existe la alteración motora. En la alteración de la sensibilidad, ustedes saben que nuestro mayor detector de lesiones y todo esto es la sensación del dolor. Y entonces el dolor es lo que se va perdiendo. Y entonces cualquier tipo de alteración que pueda estar dado en lo que se conoce en la punta de los pies, en los talones, que normalmente nos alertarían sobre una posible lesión, pues no se produce. Las lesiones principales son úlceras, pero lo primero que hay son lesiones eritematosas, que luego se van haciendo úlceras, supuraciones y gangrena. ¿Por qué hay úlceras? Hay úlceras porque son heridas que siguen un camino isquémico. Al haber una presión a este nivel, entonces lo que sucede es de que va perdiendo circulación y luego si a esto de la falta de sensibilidad se van uniendo lo que son las, la disminución del riego sanguíneo, entonces no hay buena defensa a nivel de las heridas. Las lesiones principales también son supuraciones porque estos, al no haber buena defensa del cuerpo, pues al ser zonas bastante sucias, entonces lo que hacen es sobre infectarse y sobre un ambiente de glucosa aumentada, el crecimiento de las, el crecimiento de las heridas y de las, de las bacterias es mucho mayor y se llega pues a lo que es la gangrena. Hay causas desencadenantes que son los traumatismos, tanto por presión como por golpe y obviamente las, las infecciones. Las enfermedades predisponentes como la neuropatía y la macroangiopatía son las que permiten que las primeras, o sea, la neuropatía puedan producir las alteraciones. Esto es importante que nosotros tengamos en mente, ya. Hay gente que está esperando entrar, no sé quién las puede habilitar. Muy bien. Entonces, tenemos que en las, en los síndromes, me tapa esto de acá, la situación esta, hay la microangiopatía de vasos mayores con trombosis y oclusión, y necrosis extensa. Hay la microangiopatía donde las arteriolas y los capilares están comprometidos. Acá hay una necrosis parcelar de terrenos más grandes, una atrofia de piel de la úlcera. Y la neuropatía, pues lo que está comprometiendo es el sistema autónomo. Hay anidrosis, falta de sudoración, piel seca, fisuras y la infección. El sistema sensitivo lo que hace es que no se produzca dolor, hay una neuroartropatía, hay deformidad de las articulaciones, hay un pie deforme, lleva también a la infección y a la gangrena. Y posteriormente el tratamiento es la amputación. En el sistema motor hay atrofia muscular con hundimiento de los músculos interóseos. Y hay unos cambios en la carga. Eso quiere decir que el pie empieza a pisar de manera defectuosa. Como ven ustedes, el tratamiento final, si es que no evitamos, es la amputación. Y esto es importante. Acá hay una serie de alteraciones donde en los sitios de presión empiezan a aparecer y la evolución de las úlceras a nivel de todo el pie. Empieza con una úlcera superficial, úlcera profunda, absceso con osteomelitis, gangrene ante pie y puede ocupar a todo el pie. Entonces, el tipo de lesión, de acuerdo a esta clasificación, existe lesiones superficiales sin celulitis ni lesión ósea. El factor predominante es angiopático. La lesión profunda, hasta con dos centímetros periféricos de celulitis y probable compromiso, también ya hay una lesión neuropática. Involucra a todos los planos, o sea, llega hasta casi los huesos de dos centímetros de celulitis, compus, microbiosis, afección ósea. Y esto ya es isquémico y neuropático. Entonces, en resumidas cuentas, las lesiones del pie diabético son lesiones que primero son neuropáticas, con disminución de la sensibilidad y del mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Y luego, posteriormente, se hace isquémico con la creación o desarrollo de la aterosclerosis de la circulación. Y entonces, eso es importante. Hay esta clasificación de Wagner, por ejemplo, las que tienen grado 1, úlceras superficiales, grado 2, úlcera profunda, 3, profundas más absceso, 4, gangrena y 5, gangrena extensa. También hay todo ese tipo de alteraciones. Para evitar eso, precisamente, lo que nosotros hacemos es el dar un tratamiento adecuado al paciente que nos pueda llevar hacia lo que es una estabilidad y no tengamos nosotros que estar preocupados por las complicaciones crónicas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento ambulatorio de la diabetes, indicando de manera importante que, como hemos dicho, la diabetes es una enfermedad endocrina, la más común, la más frecuente es la diabetes tipo 2, afecta un estimado, o sea, la diabetes tipo 2 solamente, un 6% de la población, cuando la incidencia de diabetes total puede llegar hasta un 10%. Su prevalencia aumenta cada año. Se ha visto más o menos 210 millones durante el 2010. Y se ha demostrado, como se dijo antes, que el tratamiento intensivo lleva a una disminución de las complicaciones en este estudio del Reino Unido para el cuidado de la diabetes. Existe una necesidad de nuevas alteraciones terapéuticas. Como se ha dicho, la enfermedad afecta de manera que el, de cómo el organismo utiliza los nutrientes, como son carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, existe en algún grupo falla absoluta de insulina o una falla relativa, que quiere decir que hay insulina, pero que trabaja mal. La glucosa se acumula en la sangre y posibilita la entrada en las células. La hiperglucemia constante es la característica principal y también un estado tóxico para el organismo. La clasificación, que ya la hemos repasado varias veces, y su diagnóstico, ¿no? En un diagnóstico, en ayunas debe ser menor a 100 y diabetes a cualquier hora por encima. O sea, aquí es 126 en ayunas, por encima de 126 en ayunas, de diabetes. Y si se saca una glucemia por encima de 140 a cualquier hora del día, entonces también se puede hablar de diabetes. A los 120 minutos, lo normal debe ser de 126. Y nosotros le podemos decir al paciente que es diabético si tiene una glucemia por encima de 200. Y este tema que es tan importante de la prediabetes es cuando tenemos en ayunas entre 101 y 125 o tras el estímulo entre 140 y 199. Entonces, estos son los valores para que nosotros podamos ver. Ya vemos cómo la prevalencia de diabetes va en aumento cada vez más y esto es importantísimo y se necesita que todo médico, desde los médicos generales, etc., hasta el médico endocrinólogo, pueda tener conocimiento de cómo manejar a los diabéticos. Esto es importante. En Bolivia, entonces, se ha visto que hay una prevalencia en mayores de 25 y la diabetes tipo 2 más o menos con un 7.2 de prevalencia, ¿no? La patogénesis, como habíamos visto, compromete tres defectos primarios. Resistencia a la insulina, siempre hablando de la diabetes tipo 2, alteración en la secreción de insulina y aumento de la producción hepática de glucosa. Y no es solamente esto, porque se ha visto que en el octeto que vamos a ver después hay también otro tipo de alteraciones, ocho mecanismos fisiopatológicos que llevan a la hiperglucemia. ¿Cuáles son las metas de tratamiento? Las metas de tratamiento es que a un paciente diabético en ayunas lo ideal esté con 110 como máximo o menos y se considera aceptable con un 126. Y a las dos horas después de la comida, lo ideal es que no pase de 140 y aceptable 160. La hemoglobina glicosilada tiene un límite que lo ideal es 7%. Lo ideal está entre 6, 5 y 7 que debe mantenerse el paciente diabético, porque se ha visto que por encima de 7 las complicaciones crónicas empiezan a manifestarse de manera importante. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es el promedio de la glucosa en sangre las ocho semanas anteriores. Es decir, las 24 horas de las ocho semanas anteriores se va sacando un promedio y eso es lo que nos da el porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a los niveles de glucemia de azúcar en la sangre, la hemoglobina se va cargando de azúcar, de carbohidratos, de glucosa. Y entonces estos cambios se dan en las últimas ocho semanas. Entonces nosotros podemos ver cuál es. Y lo ideal es que esté entre 6, 5 y 7. También es importante que las metas de tratamiento en la diabetes no es solo azúcar alta, azúcar baja, sino que un buen control metabólico quiere decir que el colesterol debe estar en niveles adecuados. Las lipoproteínas, las HDL, tienen que estar en un nivel adecuado y las LDL también. Acá el colesterol total se aconseja que esté menos de 200. En nuestro medio es 220, pero a nivel internacional es 200. Las HDL, que son las lipoproteínas buenas, que son las que van recogiendo los ésteres de colesterol y de la circulación, lo ideal es que estén por encima de 45 miligramos por ciento. Y las LDL, que son el colesterol llamado colesterol malo, porque tiene una apoproteína que es la B100, que es la encargada de dar y de favorecer la aterosclerosis. Entonces se dice que lo ideal es que esté menos de 100. Pero existen otro grupo de lípidos en la sangre que también producen heterogénesis y caiduculidari, son los triglicéridos. Los triglicéridos son unos compuestos, son lipoproteínas también, pero son compuestos de glicerol con tres moléculas de ácidos grasos. Los triglicéridos entonces son responsables o están en directa relación con los niveles de glucemia. Entonces así nosotros tenemos que entender que si nosotros comemos carne de chancho probablemente se nos suba el colesterol y no se nos, excepto si es que comemos mucho, no se nos suben los triglicéridos. Y al revés, si tenemos hiperglucemias, se nos suben los triglicéridos y no necesariamente el colesterol. Entonces entiendan de una vez que el colesterol depende de las grasas, del ciclopentano-perhidrofenantreno. Y los triglicéridos dependen del metabolismo de los carbohidratos. Los triglicéridos deben estar por debajo de 150. También otro parámetro de buen control metabólico es la presión arterial. Y la presión arterial tiene como límite superior 135 la sistólica. Y la diastólica tiene como límite también la 80. 85 es prehipertensión, 90 es hipertensión. Y en la presión arterial, 135 es prehipertensión y 140 es hipertensión. Y bueno, el peso del paciente que es muy difícil controlar porque además cuando se controla, el paciente está bien, tiene tendencia a subir de peso. Pero lo ideal es que tenga un índice de masa corporal como límite 25. O en diabéticos podríamos aceptar podríamos aceptar como se llama 30, que es el límite de que vayamos hablando de sobrepeso. Esto ya les he mostrado cuál es la evolución o la historia natural de la diabetes. Nosotros tenemos que la disfunción de la célula beta empieza antes del diagnóstico de la diabetes. Por lo menos, qué sé yo, unos 10 años antes ya puede haber trastornos de la secreción de insulina, o sea, va a haber una insulina resistencia, va a haber un hiperinsulinismo y la glucosa basal en ayunas probablemente no suba, pero sí podemos tener respuestas inadecuadas de glucemia después de la comida o después de unos estímulos con glucosa. Luego que se hace el diagnóstico, ya la glucosa posprandial está arriba, la glucemia basal empieza a subir, algunos años todavía está en 110, 115 y después ya empieza a subir. La insulina resistencia se mantiene y sobre todo que el pico máximo de hiperinsulinemia se da a la hora o en la época del diagnóstico de la diabetes. Años después va bajando, va bajando hasta que llega un momento en que tanto diabético tipo 2 necesita tratamiento con insulina. No así el diabético tipo 1 que empieza con insulina desde el principio. Entonces tenemos que ver y lo que decíamos que los cambios macrovasculares, o sea, la aterosclerosis, ya empieza a presentarse desde antes del diagnóstico de diabetes medita. En cambio, los cambios microvasculares están a partir del diagnóstico de la diabetes. Y este estudio que se ha hecho indica que evidentemente pues la cantidad de células beta va bajando y la cantidad de secreción de insulina también va bajando. Cuando recién hacemos el diagnóstico, al poco tiempo, con un tratamiento a veces de unidosis o de máximo de dos tipos de tabletas, se controla muy bien. Nosotros creemos que lo estamos haciendo una maravilla y que nuestras tabletas son milagrosas. Mentira. Lo único que estamos haciendo es disminuir la hiperglucemia y darle un respiro al páncreas del paciente para que empiece a trabajar bien. Entonces, si al principio existe un fácil control de la diabetes, de los azúcares de la diabetes, es gracias a que su páncreas ha recuperado su capacidad de trabajo. Y con el tiempo va cayendo y después se hace cada vez más difícil compensar a los pacientes. ¿Cuáles son las estrategias en el manejo de la diabetes tipo 2? Es, hay que hacer un diagnóstico temprano y la clasificación de los estados hiperglucemicos. Diagnóstico temprano quiere decir que nosotros vayamos en busca de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son herencia, familiares en este sentido, ojalá no se vaya la luz porque está tronando el cielo. y luego tenemos los malos hábitos alimenticios, la obesidad, la falta de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir buscando factores de riesgo que nos puedan indicar a quienes debemos hacer los test diagnósticos de diabetes. hay que asegurar una efectiva capacidad de cuidado, eso quiere decir que nosotros como médicos generales debemos estar a la orden del paciente para orientarlo. Promover la educación efectiva del autocuidado continuo, enseñarle al paciente que él debe autocuidarse. El médico lo cuida al principio, lo capacita y después el estudiante se autocapacita. La IDF es la Federación Internacional de Diabetes ha tenido como presidentes durante varias gestiones a pacientes diabetes porque es una organización que agrupa tanto a pacientes como a personal de salud y entonces los pacientes a veces odian a los médicos porque dicen nosotros sabemos cómo cuidar. Bueno, en todo caso el autocuidado es muy importante. Luego hay que enseñarle a que se haga controles de glucemia de los lípidos y la presión arterial. Hago hincapié en la presión arterial porque como médicos generales internistas no le damos mucha pelota a la presión arterial y más nos vamos a vigilar la LDL, HDL, etcétera y sin embargo lo que más daña a los vasos sanguíneos es la presión. Recuerden que la presión es como si ustedes en su casa tienen una pila con una presión muy alta con el tiempo esas 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 lesiones que se pueden provocar se lesionan a nivel de lo que son las juntas y esto es importante que ocurra. Jorge Buenas noches estoy en clases no te puedo contestar te llamo más tarde gracias entonces eso es importante el poder vigilar azúcar los lípidos y la presión arterial detectar y manejar las complicaciones de la diabetes eso es importante porque no solamente lo cuidamos sino que debemos detectar la aparición de las complicaciones y esto es como médicos generales y el manejo de problemas especiales como puede ser un diabético que va a ir a cirugía etcétera etcétera y cuando esto era insuficiente porque recuerden que con el pasar del tiempo la medicación que tenemos por mucho que se porte bien un paciente va necesitando otro tipo de de complicación de tratamientos entonces llega un momento que a la a la dieta se le daba insulina y luego se llegaba o se terminaba con insulina intensiva esto era más o menos lo que se hacía antiguamente en la actualidad la dieta ya se empieza con una droga luego eso llega a ser insuficiente se aumenta una segunda droga acá ha entrado la metformina metformina más glibenclamida actualmente metformina más incretina o las DPP4 las bloqueadores de la DPP4 y luego se ha hecho dieta droga e insulina juntamente con una de estas drogas y al final lo que se termina es con tratamiento de insulina intensiva es decir dos o tres pinchazos al día ya el tratamiento farmacológico digo no farmacológico de la diabetes implica dieta actividad física y el autocontrol o la educación bueno esta es una cosa que es difícil llevar que hay que comer para vivir y no vivir para comer eso es importante meta es objetivo alcanzar el peso ideal es bien difícil intentar alcanzar un adecuado control metabólico esto si se puede y se debe lograr si queremos evitar las complicaciones crónicas debemos fijarnos en los lípidos para controlar y ofrecer al paciente una alimentación balanceada que no se aburra cuál es la dieta ideal del paciente diabético su dieta debe tener y esto se hace con las nutricionistas entre 50 y 60% de los carbohidratos aportan el 60% de calorías de la dieta de 24 horas las grasas deben aportar entre un 25 y 30% las proteínas un 15% o más o menos un gramo por kilo de peso y hay que tener fibra también este cálculo lo hace obviamente la nutricionista pero es para que nosotros digamos de carbohidratos quiere una dieta que le haga más o menos de 150 gramos de carbohidratos y el resto ya la nutricionista va a balancear dos cosas se le da a la nutricionista el porcentaje de carbohidratos y la cantidad de proteínas que queremos que el paciente consuma ¿qué pasa en el ejercicio y diabetes? pues se ha visto en estos estudios que los niveles de glucemia luego de la actividad física bajan porque se quema la glucosa por ejemplo estos son distintos estudios antes y después en todos los estudios demostraron una disminución importante de lo que es los niveles de azúcar bien ¿cuáles son las la farmacoterapia que nosotros estábamos utilizando? por un lado estaban las sulfoniluras inhibidores de la alfa glucosidasa las meglitinidas las bigonidas y las tiazolimediones aquí hay que añadir a las encretinas que hoy por hoy son los medicamentos aparte de eso hay uno más que no está acá es los inhibidores de la SGLT2 ¿ya? eso es importante que nosotros vayamos recordando y lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a un otro videito que nos va a hablar sobre esto de manera mucho mejor vamos a ver donde está el zoom guay los he perdido a ustedes esto es están todavía o se han ido ya se han ido a jugar con agua no doctor estamos aquí ya entonces les voy a pasar esto y lo que les decía lo primero que se ha hecho es que al paciente hay que educarlo en su régimen o su tratamiento no farmacológico que se resume a darle un buen programa de alimentación un buen programa de hidratación y un buen programa de ejercicio físico son las tres cosas que el paciente no debe olvidar y debe saber muy bien su tratamiento farmacológico eso es muy importante otra vez la clasificación famosa y vamos a ver que toda esta información la hemos sacado desde el año pasado desde el año 18 y a principio de este año entonces decíamos que el primer la primera meta de tratamiento es la metformina con un buen régimen de vida eso es lo importante entonces habíamos visto que esto a pasar de unos tres o cuatro años se hace insuficiente entonces para poder contestar la pregunta que debemos añadir a la dieta más la metformina debemos tomar en cuenta qué medicamentos son los que tienen una mejor eficacia un bajo riesgo de hipoglucemias debemos averiguar qué comorbilidades tiene el paciente quiere decir qué enfermedades tiene el paciente su impacto en el peso porque hay por ejemplo la insulina aumenta de peso la glibenclamida o sea las sulfonilureas aumentan de peso qué efectos secundarios produce la insulina las sulfonilureas producen hipoglucemias pero las incretinas no y hay que ver el costo la metformina es muy barata la glibenclamida es muy barata entonces nuestros objetivos terapéuticos es encontrar un tratamiento efectivo metabólicamente cuando evidentemente en la diabetes se necesitan tratamientos múltiples para controlar mecanismos fisiopatológicos múltiples como veremos a continuación el tratamiento debe revertir o por lo menos compensar las alteraciones fisiopatológicas que ocurren en el diabético y no solamente dedicarse a disminuir los niveles de azúcar el tratamiento debe iniciarse de manera pronta y de esta manera evitar el deterioro de la célula beta como les había dicho un poco hagamos lo que hagamos el páncreas va muriendo poco a poco la célula beta va muriendo y debemos encontrar medicamentos que retrasen esta disminución para esto ya ustedes cuando salgan médicos va a haber buenos laboratorios de hemoglobina glicosilada A1c es importantísimo y ustedes ya deben familiarizarse en el uso de la hemoglobina o sea pedir hemoglobina glicosilada a los diabéticos hay laboratorios clínicos confiables y certificados en Estados Unidos hay un laboratorio donde cada X tiempo laboratorios de acá deben mandar y certificar que están dosificando de manera adecuada porque ya se puede diagnosticar diabetes con sólo la determinación de hemoglobina glicosilada cuando está por encima de 6-4 nosotros podemos decir que el paciente ya es diabético o si está por encima de 7% pues con mayor razón y con seguridad el paciente es diabético recuerden que la hemoglobina glucosilada o glucosilada es el resumen o el promedio de las glucemias durante 24 horas de las 8 semanas anteriores algunos dicen hasta 3 meses anteriores pero con 8 semanas yo creo que está muy bien entonces el tratamiento que se recomienda para paciente nuevo hay que utilizar estilo de vida que son las 3 cosas que les he dicho y monoterapia y cuál es la monoterapia la metformina entonces debemos iniciar y eso nos debe durar más o menos unos 4 o 5 años si es que el paciente hace un buen estilo de vida ¿cuánta cantidad de metformina hay que dar? hay que dar como mínimo 2 gramos al día hay tabletas de 850 hay tabletas de 1 gramo y hay que hay que distribuirla en 3 tomas junto con las comidas ¿no? ya veremos cuál es la acción de la metformina a menos que este paciente nuevo tenga una hemoglobina glucosilada mayor a 9 entonces hay que empezar con una terapia dual en nuestro medio por lo barato se utiliza la metformina con la glibenclamida ¿no? entonces ahí vemos pero la glibenclamida les decía produce hipoglucemia no cuida la célula beta y además aumenta de peso pero lo ideal en otros lados lo que hacen es empezar con metformina y las pasan a lo que es las 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 glitasonas o la pioglitasona que se llama si en 3 meses no se compensa hay que añadir una tercera droga y la tercera droga generalmente son las incretinas y entonces con eso habría que dar ¿qué pasa si este diabético nuevo está con una hemoglobina glucosilada más de 10% y glucemias por encima de 300? quiere decir que el páncreas está con una glucotoxicidad que no está para nada ayudando al diabético y entonces hay que dar de inicio insulinoterapia más estilo de vida nuestro objetivo es que el diabético esté con 6.7 a 7% entonces acá les decía ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es un complejo desorden metabólico con complicaciones cardiovasculares la resistencia a la insulina que tiene el diabético tiene en el hígado en el músculo y en la grasa hay una falla temprana de la célula beta hay una lipolisis acelerada hay un deficiente trabajo de las incretinas hay un aumento del trabajo del glucagón pidiéndole azúcar o glucosa al hígado hay un aumento de la reabsorción de la glucosa y esto es nuevo y hay una disfunción cerebral que lleva a que el paciente tenga apetito todo el tiempo y esto se llama el objeto fisiopatológico de la diabetes meditus esto es lo último factores que llegan a la hiperglucemia pues nada falla temprana de la de la secreción de insulina por las células beta resistencia resistencia a la insulina tanto en el músculo en el hígado y en la grasa que quiere decir eso que a pesar de que hay mucha insulina pues no trabaja y no mete glucosa dentro del músculo la grasa y el hígado luego tenemos un aumento de la secreción del glucagón pidiéndole glucosa al hígado este aumento de la producción hepática de glucosa se da por la resistencia a la insulina porque el cuerpo dice no me entra glucosa a las células pero no sabe que tiene harta glucosa en los vasos sanguíneos entonces el cuerpo aumenta la secreción del glucagón le va a pedir glucosa al hígado para que saliendo a la circulación pueda entrar a la célula pero no sabe el cuerpo pobrecito que está ya su sangre saturada de glucosa luego hay un mal trabajo de la incretina les decía que es el mejor control que tiene el cuerpo del control del azúcar de la glucemia gracias al trabajo de las incretinas las incretinas son unas proteínas que hay una que se llama el GIP que se produce a nivel del duodeno y otra la GLP1 que es la que actúa al final del intestino delgado tienen sus distintas acciones pero sobre todo que estimulan el trabajo del páncreas estimulan la producción de insulina glucosa dependiente que quiere decir que si el nivel de glucosa es normal las incretinas no le piden insulina al páncreas pero si la glucosa está alta si le piden o si la glucosa está baja no le piden entonces con eso hay una excelente regulación otro problema es el incremento de la lipolisis es decir destrucción del tejido graso dando mucho ácido graso para que el hígado pueda a partir de los ácidos grasos poder convertir en el hígado más glucosa porque el cuerpo dice no tengo glucosa en mi cerebro entonces hay un incremento de la lipolisis y esto lleva a la cetoacidosis bien y lo último que estamos viendo y manejando es esto que otra fuente de aporte de glucosa importantísima a la sangre es el mecanismo de lo que se llama la proteína SGLT2 o el cotransportador de sodio y glucosa número 2 del riñón porque el número 1 está en la castilla el número 2 está acá y entonces pues se filtra mucha azúcar pero en el túmulo con perinado próxima se reabsorbe la totalidad del azúcar entonces la cantidad que aporta de glucosa el riñón es bien alta y el medicamento que se tiene es inhibidor de ese mecanismo de reabsorción por lo tanto hay glucosurias y hay menos reabsorción de glucosa por el riñón y por lo tanto no hay tanto aporte de glucémicas y por último tenemos que la falta de insulina lleva a que haya una desregulación a nivel del cerebro y falla los mecanismos de control del apetito eso es importante en poder recordar este mecanismo que no es tan importante para ustedes bien aquí las implicaciones del tratamiento que debemos pensar para iniciar el tratamiento y es de que la medicación debe ser múltiple para corregir un mecanismo fisiopatológico múltiple que es el octeto de la fisiopatología de la biología el tratamiento debe lograr revertir estos mecanismos del octeto y si nosotros nos ponemos a revisar nuevamente vamos a ver que con la mectormina logramos suprimir aunque después vamos a ver eso en esta diapositiva pero el tratamiento debe lograr revertir lo que son esos ocho mecanismos fisiopatológicos y el tratamiento debe iniciarse pronto si queremos evitar el deterioro de la selina B pregunta de examen para que la respuesta sea A ¿cuál es la segunda opción de la mectormina? pues nada la pregunta es ¿cuál es la opción junto a la mectormina? la mectormina no la podemos hacer desaparecer del tratamiento hasta que llega inclusive el uso de la selina ¿qué son las incretinas? entonces dice que las incretinas nos indican que en el tracto gastrointestinal es capaz de producir moléculas o sea proteínas que estimulan la secreción del suelo ¿de dónde viene el nombre de incretinas? de intestino secreción insulina ¿no? de inglés incretinas son dos GIP y la GLP1 ¿ya? ahora ¿por qué es importante esto? porque al tener ya bastantes medicamentos que pueden ayudarnos a controlar la fisiopatología de las diabetes tenemos en primera instancia las incretinas que son la GLP1 fundamentalmente luego tenemos las gasolino-diones que son las glitasonas las glitasonas lo que hacen es mejorar la resistencia a la insulina tanto en músculo como en tejido graso y también en parte en oliva por lo tanto mejora esa resistencia a la insulina o disminuye quien sabe mejor decir una resistencia a la insulina mejorando la entrada de glucosa hacia las células luego tenemos los secretagogos de insulina que son los tradicionales como son las meglitínidas y además las glitinflamidas que lo que hacen es ir a exprimir al páncreas para que salga la insulina pero es una insulina defectuosa o sea que mucho mucho no ayuda luego tenemos otras que ha desaparecido del mercado boliviano y es los inhibidores de la alfa-glicosidasa la alfa-glicosidasa es una enzima que ayuda a la absorción de carbohidratos en el estómago entonces en el uso de estos inhibidores la alfa-glicosidasa la absorción de carbohidratos en el estómago es mucho menor era poco efectiva y era muy cara por eso ha desaparecido prácticamente tenemos a la estrella a la metformina y en la cual tenemos pertenece a la familia de las bujuanidas la metformina actúa también mejorando disminuyendo la resistencia a la insulina de músculo y de tejido graso y entonces hay un tratamiento mixto que puede darse bioglitazona con metformina para mejorar pero la principal acción de la metformina es evitar la salida de glucosa proverida es decir tiene un efecto anti-glicagón entonces esto es importante que ustedes recuerden porque la metformina trabaja de esa manera y por último tenemos la proteína cotransportadora de sodio y glucosa de vino que el medicamento se llama inhibidor de la SGLT2 SGLT2 es proteína cotransportadora de sodio y glucosa de vino les había dicho que la SGLT1 está en el intestino absorbiendo glucosa bien entonces nosotros tenemos que ver que la metformina es un medicamento de inicio en el tratamiento de la diabetes SGLT2 se la utiliza en conjunto con otros preparados prácticamente con el resto de medicamentos tiene una acción a nivel de la mitocondria alterando la relación AMP ATP y concretamente activando el mecanismo de la AMP KINES entonces vamos a ver rápidamente los distintos medicamentos que tenemos tenemos la principal las biguanidas la metformina su acción es activación de la AMP KINESA produce una disminución hepática de glucosa hay amplia experiencia en su uso disminuye la enfermedad cardiovascular y hay una disminución de la hemoglobina glicosilada pero tiene efectos gastrointestinales como náuseas vómitos diarrea además hay que aportar vitamina D12 en su tratamiento y hay que tener cuidado de no administrar cuando ya se empieza la insuficiencia renal en casos de hipoxia o de deshidratación tenemos las sulfonil laureas que son las tradicionales entre ellas en el exterior hay la glipicida la glimepirida que hay en Bolivia también y la más usada que nosotros usamos es la glibenclamina que hace es cierra los canales de ATP en las membranas de las células beta aumentando la secreción del cielo hay amplia experiencia en esto porque es un medicamento muy poquísimo y es muy barato se ha visto que disminuye el riesgo microvascular y disminución de la gliborina glucosina pero causa hipoglucemia y aumento de peso su costo es bajo las meglitinidas que han desaparecido del mercado boliviano son igualito que la glibenclamina pero son de acción más rápida y su beneficio es de que hay una disminución de la glucemia costradaria que actúa rápidamente pero es un precio moderado y su efecto produce un aumento de peso y se necesita ir con la dosis de velocidad crónica cada semana etc etc y entonces por supuesto y porque había la la glibenclamina que la suena muy barata pues se ha dejado de traer al mercado boliviano y no se va a poder exagerar bien tenemos a las gasolina bolivianas o las glitasonas que antiguamente la rosiglitasona trabajó mucho que reproducía el edema de insuficiencia cardíaca y se la ha retirado la pioglitasona es la que actualmente trabaja y como les decía es muy útil disminuyendo la sensibilidad a la insulina y su unión con la metformina es ampliamente beneficiosa en disminuir la resistencia a la insulina que es uno de los de los factores más importantes en la diabetes en el diabético tipo 2 además la ventaja es que no produce el conglucemia la nexorina tampoco tiene excelente eficacia bajando la nebulina de un posilado su efecto es dura o sea es necesario dar una sola dosis al día promueve una disminución de los triglicéridos y también lleva a una disminución de los accidentes vásculos cerebrales y los infartos de la enfermedad lo de malo pero más con la rosa y glitasona que con la pioglitasona es que pueden producir un cierto aumento de peso en las insulinares interiores y esta rosa y glitasona se eliminó del mercantil porque producía insuficiencia además se asoció a la dosis glitasona con fracturas óseas o aumentos de la LV y los son no es muy alto entonces la pioglitasona se puede usar junto a la metronil estos son efectos de las chiasolí medianas son los que te ar en el núcleo esta es la otra que decíamos las inhibidores de la alfa glucosilasa que inhiben la absorción de glucosa a nivel del estómago ya son separadas entonces acá tenemos nuevamente a las incretinas que cuáles son tenemos el GIP que su nombre viene de glucos dependen de insulina polipepto ¿qué quiere decir? polipepto secretante de insulina glucosa dependida entonces lo que les decía si la glucosa baja el GIP no sale al tan 3 a estimular para que se produzca insulina el otro es el GLP1 es glucagon light 31 entonces nosotros tenemos que es una droga parecida al glucagon pero que tiene efectos muy positivos las células K de la primera porción del intestino delgado entonces producen las GIP y las células L del final del intestino delgado producen la GLP1 entonces además la GIP produce aumento de la supresión de insulina al igual que la GLP1 aumenta de insulina pero además la GLP1 disminuye el vaciamiento gástrico aumenta o disminuye también la secreción del biocarbon entonces nosotros tenemos dos drogas que pueden salir de acá la GLP1 es la que más se utiliza en el árbol lo que hace es segregarse del intestino a la sangre y produce las acciones que hemos dicho fundamentalmente aumento de la insulina disminución del vaciamiento gástrico disminución del glucagon pero protege a la célula eso es importante ¿cuál es su pecado? de que sale a circulación y gracias a esta insulina la dipercidil que tiras a cuatro se se inhabilita rápidamente y entonces sale a circulación no dura más de dos o tres minutos y la dipercidil que tiras la agarra y la boca se rinda que mueren inactiva entonces ¿qué drogas se han formado? una un análogo de la GLP-1 que resiste a la acción de la antideptidil que tiras lo que quiere decir que inyectando GLP-1 pues dura todo el día o inclusive ahora hay GLP-1 semanal en la inyección semanal y entonces ya esta enzima no le hace nada y la otra droga que se ha producido es un medicamento que anula a esta enzima cosa de que la GLP-1 del paciente no a lo mismo del paciente dure más tiempo la ventaja esta es muy cara es inyectable esta es más barata y es día horario entonces tenemos estos dos medicamentos que esto se conoce como la inhibidora de la DPP-4 la cita de infina bien inhibidores de la DPP-4 entonces dentro de las inhibidores de la DPP-4 están estas estas distintas tabletas que inhiben la enzima de la DPP-4 manteniendo el trabajo de la GLP-1 que no producen ecolbucemia son muy bien toleradas pero su precio es relativamente alto hay los agonistas del receptor de la GLP-1 que decíamos los análogos o agonistas del receptor que son la exenativa y está tal vez la más conocida de la Lira Glutide que además de mejorar la diabetes lo que hace es baja produce baja de peso en el paciente o sea que ahorita es la más la mejor que podríamos tener la Lira Glutide pero su costo es muy alto muy bien ¿cuáles son las acciones de la GLP-1 las acciones de la GLP-1 aumenta la termogénesis quema grasas hay una disminución del peso a nivel del cerebro disminuye el apetito y produce una neuro protección de las células cerebrales a nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina disminuye la secreción del glucagón y sobre todo de que cuida a las células B y en el hígado produce una disminución de la producción de glucosa hepática y disminuye el vaciado elástico que quiere decir que el alimento se queda más tiempo en el estómago y el paciente tiene menos apetito también tiene un efecto de aumentar la sensibilidad la insulina y capta el músculo capta mejor la glucosa cuando se inyecta la GLP-1 que es el medicamento óptimo en este momento para poderlo y las inhibidores de la SGLT-2 que son los últimos que se han producido ya terminamos acá lo que hace es inhibir la reabsorción de glucosa por el riñón y tiene un gran efecto de protección cardiovascular ¿no? Tiene produce raras hipoglucemias disminuye el peso de un paciente mejora los niveles de presión arterial y sobre todo disminuye los eventos cardiovascular como que ahora los cardiólogos están enamorados del tratamiento de los inhibidores de la SGLT-2 porque además les ayudan unos diabéticos y los protegen de su efecto cardiovascular en la diabetes recuerden que en una clase anterior les había dicho que el paciente diabético es como si ya hubiera tenido un primer impacto al corazón entonces nosotros tenemos acá que la SGLT-2 es un gran protector del trabajo y el corazón y de los grandes pesos muy bien con eso creo yo que hemos abarcado un buen espectro de lo que es el tratamiento de la diabetes tipo 2 y bueno vamos a vamos a quedar acá y con eso espero que ustedes completen la lectura a través de la bibliografía que les he dado sobre todo del librito del examen del INIR español nada que ver con el INIR boliviano que es un partido bueno espero que les haya servido un poco todo esto completen su lectura y el día martes nos veríamos con una parte de lípidos y luego posteriormente terminar con supras renales en miércoles jueves y viernes que terminarían conmigo para procedir con la doctora Arevalo no sé si tiene algún comentario alguna consulta ya lo ya lo siento que sean clases tan maquichales que no se puede interactuar pero a veces es difícil interactuar con figuras con fotos pero espero que les sirva de todas maneras les van a demostrar en el examen si sirve o no sirve lo que nos está haciendo no hay más preguntas entonces nos vemos nos vamos y feliz día del estudiante a ver que que actividades hay porque creo que tenían algo programado con el que no